Las delegaciones del Partido de las Regiones Autónomas de Tíbet y Mongolia Interior ya están en Beijing para participar en el XIX Congreso Nacional. La delegación de Mongolia Interior, formada por 41 representantes, de los que 16 son agricultores y trabajadores, llegó esta mañana y fue la primera. La delegación tibetana fue la primera en salir hacia Beijing. De sus 29 miembros, 20 pertenecen a grupos étnicos minoritarios. Más de 22 mil representantes de los 89 millones de miembros del Partido Comunista de China participarán en este Congreso.